¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo el día de hoy la verdad es que me encuentro muy muy feliz de estar una vez más grabando, de estar una vez más con ustedes y esto porque ya había pasado más o menos un mes y no es que más sin subir video. Esto es más que nada porque no había tenido tiempo para grabar por cositas de la escuela, que te mandan a prácticas, cositas así, pero eso ya es otro tema. Pero como ya lo vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer una más de nuestras combinaciones alcohólicas. Le decidí cambiar el nombre a combinaciones chidoris, esto porque YouTube se ha puesto medio mamón con algunas palabras, con algunas groserías y pues te pueden desmonetizar el video y eso no lo queremos. Amigos, tengo que recalcarlo, las dos bebidas que vamos a combinar el día de hoy realmente son mis favoritas, así que vamos a comenzar con esto, ¿vale? Para esto amigos vamos a necesitar una Jack Daniel's Honey. Para serles sinceros amigos de Jack Daniel's, la Honey es mi favorita, es la más rica y pues si no la han probado, ¿qué esperan? Yo se las recomiendo muchísimo. Y por 10 razones vamos a necesitar también un Furloco. Esta vez opté por comprar un Furloco de ponche de frutas. Furloco ponche de frutas es creo que mi tercer sabor favorito de Furloco. Pero bueno amigos, estos son nuestros dos protagonistas del día de hoy, del video de hoy, y pues vamos a proceder a hacer esta gran combinación. Pues aquí ya tenemos el vaso donde sucederá la magia, así que vamos a continuar. Amigos, ustedes saben que yo les voy a ser totalmente sinceros, si esta combinación es un asco, si esta combinación no me agrada, porque esta recomendación quiero dárselas bien, de una manera correcta, para que ustedes no gasten su dinero a los tontos. Así que procedamos a ver primero lo que es el Furloco. ¿Saben algo que es bastante curioso amigos, bastante raro? Que el color de Furloco ponche siempre me ha gustado. Pero bueno, lo curioso amigos es que yo casi no tomo, ¿saben? Es muy raro que yo consuma bebidas alcohólicas. Si acaso llego a tomar, no sé, una vez al mes, o cada dos meses incluso, si no es que más. Entonces muchas veces que he grabado este tipo de videos de combinaciones alcohólicas o algo así, sinceramente nada más grabo lo que es el procedimiento de la bebida, lo pruebo, lo tomo y ya después lo tiro o algo así, ¿saben? No me lo tomo, no es como que al ratito vaya a ponerme ebrio o algo así, sinceramente voy a hacer esta combinación, no quiero tomármela toda y ya después lo tiro y pues... Es más que nada para el video y así amigos, entonces no soy un ebrio, muchas veces me han catalogado como un ebrio por hacer varios videos que tratan sobre alcohol, pero la verdad es que es algo totalmente diferente, las apariencias engañan amigos, ténganlo siempre presente. Pero bueno, mucha guau para allá, vamos a ver también lo que es el Jack Daniels. De verdad amigos, tienen que probar este Jack Daniels de Honey, porque es una de las vías más ricas que he probado en toda mi vida. Bueno amigos, pues aquí ya está, Jack Daniels de Honey con Furloko Ponche de Frutas. Vamos a ver qué tal sabe esta combinación, no sé qué expectativa tener sobre esto, pero salud. ¿Están presentes los dos sabores? Tengo que decir que están presentes los dos sabores. Predomina el de Furloko. Oh, espera. Espera, espera. Sabe más a ponche de frutas, pero al final cuando le das el trago, se siente el sabor de la miel. Y sabe bastante rico amigos. Wow, no, sí, sí sabes lo de Jack Daniels, al final, pero le da un toque súper rico, ¿saben por qué? Cuando tomas Furloko solito, ya cuando terminas de dar el trago, es cuando sientes el golpe del alcohol. Y con el Jack Daniels, ese golpe del alcohol se suavizó, pero sigue sintiéndose bastante fuerte el sabor del Furloko, por su cantidad de alcohol que tiene. Amigos, sabe bien, sabe muy rico, pero para serles sinceros, no es algo que me haya impresionado. Esperaba un poquito más, así que, ¿qué les parece si le ponemos otra bebida más? Bueno amigos, pues tengo dos opciones. Aquí tengo un poco de tequila, pero también tengo un poco de aguardiente, así que, no sé, cuál de las dos, ponerle, o en todo caso, le ponemos las dos, ¿no? El punto aquí es también hacer combinaciones, fuera de lo común, combinaciones chidas, así que pues, vamos a ponerle un poquito de aguardiente, ¿no? No sé si tomar un poquito más. Amigos, está muy bien, vale, vamos a ponerle un poco de aguardiente, rayos, no sé si me pasé o algo así, pues ya le puse el aguardiente, vamos a probarlo, el olor cambió un poquito, pero pues, bueno. Amigos, está un poco fuerte, un poco un chingo fuerte, ay cabrón, no sé si echarle todavía tequila o así, porque, ay hasta me lloraron mis ojos, amigos, esa no me la esperaba, no sé, esto ya está más fuerte, ya es por si a ustedes les gustan las bebidas fuertes, yo personalmente me declaro una persona que le gustan mucho las bebidas alcohólicas dulces, por ejemplo, la cerveza, no soy muy fan de la cerveza, casi no me gusta, y cuando la llevo a tomar es porque, ya no hay de otra, ¿saben? Pero bueno, vamos a probarlo una vez más, igual y fue como el primer golpe que le di, y pues, quién sabe, en una de esas pues me agarró como desprevenido, vamos a darle la segunda probadita, al, al Jack Daniels con Fobloco y Aguardiente, una combinación, los tres sabores están presentes amigos, los tres sabores, sigue predominando lo que es el ponche, de Fobloco, lo que es Jack Daniels y Aguardiente, un poquito se combinaron, y ninguno de los dos predomina después del sabor del Fobloco, pero, igual, está bueno, está bueno, está fuerte, ¿qué opinan amigos? ¿le ponemos lo que es el tequila para hacer las cosas todavía más intensas? para hacer todavía una combinación más, que no sean uno, ni dos, ni tres combinaciones, sino cuatro bebidas, las que sean combinadas, yo pienso que sí, así que, vamos a hacerlo amigos, vamos a echarle todavía un poquito de tequila, yo creo que con esa basta, para que tenga un poquito de presencia en la bebida, bueno, aquí ya tiene lo que es el tequila, el Jack Daniels, el Fobloco y el Aguardiente, amigos, así que pues, vamos a probarlo, el, la combinación ya se hizo un poco más transparente, de lo que estaba al principio, el olor sigue predominando al Fobloco, pero vamos a ver qué tal está el sabor, está muy fuerte, muy fuerte para mi gusto, ahorita me predominó más el Fobloco y el tequila, pero lo sentí muy fuerte, igual sentí que estuve a punto de provocarme una arcada, vamos a seguir probándolo, vamos a seguir probándolo, vamos a seguir probándolo, oh, rayos amigos, se los juro que está, bastante intenso, bastante fuerte, casi siento que estoy tomando algún tipo de alcohol nuevo, bastante fuerte, wow, no, amigos, no era, no era planeado que el, que el video terminara así de esta manera, hasta con arcada, wow, 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 amigos, yo esto lo recomiendo totalmente para personas que les gustan bebidas fuertes, vale, para personas como yo, que prefieren una bebida más suave, una bebida más dulce, nada recomendado, amigos, ya ven lo que estoy pasando ahorita con unos sorbos, con unos tragos, no, no lo hagan amigos, no lo hagan, eh, un trago más o tiene, amigos, estaría pico si en este video terminara vomitando o algo así, no creo, por rayos, saludos amigos, vamos a intentarlo una vez más, ¿sientes ese típico ardor que te quema cuando pasas? Predomina, al final predomina mucho el tequila, amigos, ¿saben? Así como cuando te avientas tus shots de tequilas, predomina muchísimo esa sensación, y a mí en lo personal no me agradan nada los shots de tequila, whisky todavía lo voy a poner un poquito más, porque el whisky me gusta mucho, pero el tequila no, la verdad es que no, como les digo amigos, yo no soy una persona que acostumbre a consumir alcohol, también por eso mismo es que una bebida así, a lo mejor ustedes que son unos borrachos, este, pues esta bebida se les haga sencilla, simple, no tan fuerte, pero alguien para mí que no acostumbra a tomar con mucha frecuencia, se me hizo bastante fuerte, y como ya vieron en escenas pasadas, me provocaron un poco de arcadas, así que, para mí esto sí está potente, ya vieron la combinación que hice, si ustedes deciden hacerla, adelante, si no, ni modo, no, yo no lo haré de nuevo, pero vamos a tomar un poquito más, después de varios tragos, uno ya se va un poquito acostumbrando, pero de igual manera lo siento, lo siento fuerte, esta fue la última, ya estuvo, ya no lo pienso volver a tomar una vez más, porque a la siguiente siento que sí voy a vomitar, y aunque sería épico para este video, porque lo sería, no será nada agradable para mí, así que bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, los leo amigos, los leo en los comentarios, este, no se olviden que en esta sección, el punto es que ustedes, me ayuden, y comenten algún tipo de combinaciones alcohólicas, que se les ocurran, que les vengan a la mente, y si me gustan, si me agradan, yo los voy a leer, los voy a hacer, y les voy a dar crédito, por, este, darme esa opción, vale, así que pues nada amigos, gracias por ver este video, por acompañarme en este pequeño sufrimiento, les mando saludos amigos, cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima, con un nuevo video, no olviden seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, y en la página de Facebook del canal, suscríbanse, compartan el video, le den like, nuevamente comenten, y pues nada amigos, sería todo, hasta la próxima, bye. Chau.